¿Qué tal Mara? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Esto tiene esas cuestiones. A veces es el entrevistado, a veces la radio, pero bueno, contento de tenerte con nosotros. No pierdo más tiempo, te saludo. Buen día y te dejo con Omar Plaini en línea, Mara. Buen día, Ministra. Buen día, Omar. Buen día, Omar. La tecnología me jugó una mala pasada con el celu. Pero ya está, suele pasar en esas épocas, aparte de Zoom y todo eso. Bueno, nos quedan, te agradecemos, Mara, el esfuerzo. Nos quedan nueve minutitos de programa. Nos hubiera gustado conversar largo, no va a faltar oportunidad, lo haremos el año que viene cuando retornemos este ciclo de charlas con Oloratinta, que es un programa que hacemos desde la organización sindical de los canillitas y las canillitas, que son cinco mil compañeras y compañeros que están muy a la expectativa todos los domingos. Malos oyentes, la Rebelde, la 740, una radio muy querida por todos nosotros, porque fue la radio que nació al calor de las miles de voces que hablaba Néstor. Así que estamos compartiendo con Picone y con todo el equipo. Y Carlos Vida, que hoy está en elecciones en su querido Racing Club y no los podemos tener. Está Jorge Garpinetti también. Estamos todo nuestro equipo. Hacerte dos preguntas centrales o tres. Una, como ves el panorama después de los anuncios ayer del gobernador, que estuvimos compartiendo con vos en el Estadio Único, Diego Armando Maradona ahora. Y también preguntarte, porque nos dé la noticia a los canillitas, que se amplía la prescripción del programa Preservar Trabajo y resolver algunas cuestiones que tenemos ahí pequeñas con algunas delegaciones que todavía no están muy interiorizadas y nos cuesta a las compañeras y a los compañeros registrarse. Y por último, seguramente Jorge te va a preguntar por los centros de formación laboral. Así que te dejo a vos en la respuesta, Mara, para que puedas explayarte en estos minutos que nos quedan. Bueno, con respecto a los anuncios del gobernador, creo que van un poco en línea de lo que propuso hace un año cuando asumió, que era trabajar para los bonaerenses, poner bien en claro las prioridades. El año tiene que haber mucha obra pública. Este año hubo, a pesar de la pandemia, pero bueno, la mayor parte de la obra obviamente se canalizó a lo que tenía que ver con el sistema de salud. Terminamos, inauguramos hospitales, centros de atención primaria, hospitales modulares y también se hizo, se continuó trabajando en las escuelas. La idea es que para el año que viene, digamos, terminar todo el proceso con las escuelas que tenían unas condiciones de infraestructura bastante terribles y que además era algo que estaba medio naturalizado. Hasta que pasó lo de Sandra Rubén, digamos, ni si te voy a decir algo, no era tampoco una demanda tan grande de la sociedad lo que veíamos nosotros. Y Axel dijo, yo no miro las encuestas para hacer política pública. Si las escuelas están mal, hay que arreglarlas. Y bueno, nos pusimos a arreglarlas. Y lo mismo con el servicio penitenciario. Digo, los problemas más grandes que nos han encontrado, bueno, hay que resolverlos. Digo, el gobernador tiene como esta idea. Los problemas no hay que esconderlos abajo de la mesa con marketing. Hay que ponerlos y hay que encontrarles soluciones. Y eso es lo que se hizo todo el año. Se le encontró solución a la huelga de hambre, se le encontró solución a la toma de tierra, se le encontró solución al levantamiento posilicial. Digo, a todos se le encontró solución porque acá de todo hay problemas que son reales y hay que resolverlos. Respecto a las canillitas y nuestro problema para resolver trabajo. Bueno, un poco me sirve para el charlar de las políticas públicas. Las políticas públicas nunca son perfectas. Siempre hay que ir haciendo cambios, haciendo ajustecitos en el camino, ¿no? Uno pone una resolución, una nota, y eso tiene que ir viendo cómo funciona. Nosotros nos hemos permitido, y el gobernador también lo avala, ir cambiando todo lo que hay que cambiar para que el acceso sea accesible, para que realmente sea accesible, para que los tiempos den. No tenemos un límite de plazo, digamos. Seguimos en pandemia, seguimos en emergencia. Sabemos que la gente sigue circulando un poquito ahora, un poquito más, pero reducidamente, no sabemos si no hace nada. Así que el programa va a seguir funcionando. Se va a poder seguir inscribiendo. Tenemos que terminar de ajustar cómo, quién, los tiempos. Obviamente, cuanto uno antes se inscribe, antes cobra, pero manejar los tiempos lo mejor posible. Y lo mismo nos pasó con las delegaciones. Creo que nos ocurrió. Y es importante que todos lo sepan, porque es parte de lo que más nos ha costado este año, lo que vamos a seguir reforzando en el año que viene, es que las delegaciones estaban totalmente muy abandonadas. Se cambió mucho el personal. En las delegaciones, nosotros recibimos un ministerio con un cuarto menos de personal de lo que había en 2015. Y esta merma era particular en las delegaciones. Y nos costó bastante. No solamente, bueno, ponerlas a funcionar, porque encima la pandemia no ayuda, digamos, muchas delegaciones estuvieron funcionando con guardia mucho tiempo. Algunas todavía tenemos población también bastante mayor, con lo cual no los hacemos volver, obviamente, por una opción de riesgo. Con lo cual nos costó bastante todo el tema de capacitación, de cansar, de perfiles. Las delegaciones funcionaban medio solas, ¿viste? Uno se encargaba de lo que le parecía. No había gente especializada en los temas, en algunos casos. Nos ha costado bastante con los funcionamientos. Hay la verdad que un cuerpo de laburantes que le pone mucha garra, mucha pila, pero que esperó muchos años sin coordinación, sin organización, sin capacitación. Bueno, de a poquito esperamos revertirlos. De cualquier forma, tienen los mails y los contactos del Ministerio para referirse a Central, si en algún momento tienen alguna duda. Nuestro equipo también que lleva adelante a preservar trabajo está todo el tiempo contestando dudas de las delegaciones. Lo sabemos, lo sabemos, sí. Así que bueno, en eso... Jorge te quiere preguntar algo sobre los centros de formación laboral. Buen día, Ministra, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Hay un área que usted gestiona, que pocos bonaerenses conocen, que está dentro del Ministerio de Trabajo, de su cartera, que es el área de la formación laboral, donde anidan, y usted conduce, más de 130 centros de formación laboral que pertenecen a organizaciones sindicales de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué expectativa tiene, Ministra, con la formación laboral para el próximo año? Mucho. Nosotros vamos a poner mucha intensidad en la formación laboral. Los directores y directoras de los centros lo saben, les estamos pidiendo planificaciones bien estrictas. Queremos que los centros... Que la verdad que muchos funcionan muy, muy bien, pero además tengan una fuerte vinculación con el área, con la región donde se insertan, con las necesidades laborales donde se insertan, con las necesidades productivas que como provincia queremos apuntalar. Obviamente queremos que de ahí salga una formación laboral que les permita conseguir trabajo a nuestros directores y a los directores, pero además que sea un trabajo que a nosotros nos interese que se genere porque creemos que es bueno para la provincia. Vamos a apoyar el año que viene con el programa Impulsar a aquellos que quizás vean la posibilidad de hacer algún proyecto autogestivo, un proyecto autogestivo bien acompañado, digamos, no solamente con algún financiamiento, sino también con un acompañamiento integral, con tutorías, con seguimiento. Si no termina en te doy el horno pisero y a los dos meses el imprevimiento no funciona y lo vendes porque saca más... No, queremos que si hay una... Nosotros creemos mucho en el trabajo asalariado, formalizado. Nuestro ideal es trabajar con las empresas y con los sindicatos para que los trabajadores y trabajadoras se inserten en el mundo formal. Cuando eso a veces no ocurre porque no depende solamente de las capacidades de uno, sino de que la economía acompañe y va a costar todavía levantar la economía, pueden andar algunos emprendimientos autogestivos, pero tienen que tener la misma lógica, tienen que tener la lógica de en algún momento transformarse en algo realmente fuerte, sostenible, sostenible. Bueno, vamos a apuntar a eso con el programa Impulsar y vamos a trabajar también con desarrollo de la comunidad. Ya estamos a punto de hacer un convenio para que las personas que tengan dificultades de empleo, capacitarlas. Bien. Mara, te agradecemos mucho, Ministra, el esfuerzo que hicimos para encontrarnos. Hubiéramos querido hablar mucho más. Yo te doy una sola visión, además de periodista, soy psicólogo. Te vi la primera vez cuando asumías y te escucho ahora y realmente el crecimiento, nada más que del intercambio de palabras, es muy importante. Así que te saludamos, te damos muchas gracias. Te decimos Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Y nosotros tenemos que cerrar porque viene otro programa. Así que, chau. Nos vamos, Mara. Feliz Año de Piestas a todos los carichitos. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mara. Un abrazo para vos. El año que viene hacemos reportajes tensos y arrancamos contigo. Un abrazo. Dale, dale. Gracias por estar aquí en la piscina. Dale, un beso. Gracias. 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 Gracias.